En el marco del programa Euroclima Más, la Unión Europea y Panamá lanzaron el Plan de Acción País que involucra una cooperación de más de 2 millones de dólares para el desarrollo de estrategias para el combate y adaptación al cambio climático. Cada uno de los siete proyectos cuenta con un presupuesto asignado, según precisó Ligia Castro, directora nacional de cambio climático del Ministerio de Ambiente. Cada uno de estos siete proyectos con un presupuesto, como usted pudo ver, así que en total este plan de acción tiene un financiamiento de 1,6 euros, pero además también logramos participar en diferentes proyectos regionales de Euroclima para la región, así que aproximadamente tendremos 2 millones de euros entre los proyectos regionales en los que vamos a participar y en el proyecto, en el Plan Nacional. Tras ser lanzado en Costa Rica, la Unión Europea pone en marcha en Panamá su programa insignia sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático con América Latina, en donde cuenta con 18 países socios. El embajador de la Unión Europea en Panamá, Chris Hunert, resaltó la importancia de la lucha conjunta contra el cambio climático. Nunca podemos ver eso como un proyecto medioambiental. Es algo que está ayudando también poblaciones como las poblaciones indígenas, pero también hay un aspecto de género en este sentido. Tenemos que ver también el rol fundamental de los jóvenes que podemos educar de otra manera. Eso es social, es una responsabilidad que tomamos todos por toda la comunidad. El Plan de Acción 2022-2024 contempla desplegar la Estrategia de Desarrollo Económico y Social Baja en Carbono hasta 2050 y establecer el marco regulatorio para la distribución del carbono azul en el contexto del mercado nacional de carbono. El Plan de Acción Nacional contempla también establecer el programa Reduce tu huella productos a nivel nacional e impulsar la introducción y transferencia de tecnologías verdes para afrontar el cambio climático en el sector transporte en Panamá.